Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike y en el día de hoy vamos a hablar de inversiones, pero en este caso inversiones fallidas, porque estoy viendo que hay un tren en la comunidad de Counter Strike de hablar de inversiones a futuro, de inversiones que pueden salir bien, pero me ha apetecido recordar un par de historias bastante random, sobre todo la primera y la segunda de una inversión de muchísimo dinero que no le ha salido bien para poneros también en situación de que está la moda de subir este tipo de video. Espero que sepáis que también puede salir mal, así que vamos al lío y vamos a hablar de Lunaris, acá Lunar, que muchos de vosotros habréis oído hablar de él porque es la peor inversión de la historia, ¿ok? Además chicos y chicas es una historia de 2021, nos tenemos que remontar casi 3 años atrás, ya que su primer tweet fue el 20 de junio de ese año, aparece un usuario que se llama Lunaris3000 con ese inventario, de repente dice Hola a todos, soy Lunar y soy ruso, me encanta coleccionar objetos e invertir en Counter Strike Code, gracias a todos por seguirme, lo agradezco y estoy muy agradecido de unirme a esta comunidad, como veis empieza con un inventario que es una absoluta barbaridad chicos y chicas 6 guantes entre ellos, unos pais y unos pandoras, que supongo que sería Factory New, tenemos 3 Crimson Web, tenemos 3 Zafiros, 3 Rubies, 3 Black Pearls y luego también tenemos el AVP Dragon Lore, Gugnir, Medusa y Príncipe ¿Cuánto invirtió nada más llegar a la comunidad? 150.000 dólares chicos y chicas, en unos pocos días este pibe se convierte en el inventario número 11 de todo el mundo con 235.000 dólares invertidos sin contar los Blue Games Porque ya iremos viendo las obsesiones que tuvo y que desarrolló, porque este tío como digo, la verdad que le fue, o sea, iba poquito a poco y al final se le fue la olla Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins, para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link, a partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos Ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda, si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código Black A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Y bueno chicos y chicas, aquí estáis viendo el inventario número 11 y dice que va por el puesto número 1, el tío iba totalmente decidido Ejemplos de cosas que tenía, como veis, un talo, un Blue Gem con unos guantes King Snake, que en este caso eran los números 2 del mundo Por lo tanto, imaginaros lo que podrían costar Bueno, también empezó a comprar skins con pegatinas antiguas, ya sean de 2014 Como, por ejemplo, si no me equivoco, la de Dignitas y la de LGB, la de Crown y la de Incendiaria son de cajas más posteriores Pero es que esta souvenir, Candy Apple, era la número 1 del mundo Por lo tanto, el pibe quería exclusividad, quería lo mejor de lo mejor Y bueno, por ejemplo, también tenemos ese talón rubí, esta track, con unos guantes Blood Pressure Que tenían un float muy, muy, muy bajo Lo que en unos pocos días había empezado como, bueno, voy a invertir un poquito El tío, como digo, se convirtió en una máquina de comprar de lo bueno, lo mejor En este caso, buscando las pegatinas, chicos y chicas, de Katowise 2014 Hay una cosa que no os he dicho y es que este usuario venía del mundo de las criptomonedas Os recuerdo que en 2021, si no me equivoco, las criptos eran una barbaridad Crypto to the moon, había gente ganando muchísimo dinero Y entre ellos este usuario, que quería diversificar su dinero No tan solo en cripto, sino también, por supuesto, con skins de CSGO Comienza comprando una cápsula de Katowise 2014 Hasta tal punto, chicos y chicas, que empieza a preguntar por las pegatinas y compra Voy a tragar saliva 8 Titan Olos Que esto es una barbaridad, chicos y chicas Luego os tiene el precio Pero como veis también, además de las Titan, compra un montonazo de guantes Y aquí, para mí, cometió el primer error de todo, chicos y chicas ¿Por qué motivo? Porque el pibe decía Buah, yo compro todo esto para holdearlo muchos años Porque son cosas antiguas y van a subir de precio En su cabeza tenía sentido Y la verdad es que el planteamiento no está mal Pero se obsesionó con los guantes de una caja que había salido ese mismo año Eso no va a subir de precio Al contrario, al principio van a ser muy caros porque hay pocos objetos Y luego, a medida que la gente vaya abriendo cajas Esos guantes van a bajar de precio Tenía como inversiones inteligentes Y otras que decías, este tío no tiene muchas luces De hecho, tiene menos luces que un barco pirata Pero como veis, chicos y chicas Se gastó, atención, medio millón de dólares En las ocho pegatinas de Titanolo Por lo tanto, le costó 62.000 dólares cada una de ellas Y él dice que al año siguiente, en 2022 Van a costar 100.000 dólares No ha ocurrido Han subido de precio Pero no tanto como él pensaba ¿Y qué es lo que hacía él, chicos y chicas? Él comparaba el mundo de las criptomonedas Con el mundo de las skins de Counter Strike Él decía, vamos a ver Si hay 21 millones de Bitcoin Y actualmente están en unos 40.000 dólares Joder, hay 58 pegatinas de Titanolo Y cuesta más o menos lo mismo 50-60.000 dólares Esto tiene que ir hacia arriba Pues... Le duró un poco la película De hecho, una última cosa que voy a poneros es La obsesión que tuvo por los guantes Que estos guantes ahora no están nada mal, por cierto Pero los compró Nada más salió en la caja Es que se gastó mucho dinero Quería el monopolio de esos guantes Pero al final se rayó, chicos y chicas Al final, al cabo de un par de meses Casi todo en su inventario Se vendió de forma rápida El tío quería deshacerse de todo De estar hiperobsesionado A rayarse Y nadie sabe por qué No se sabe cuánto perdió Pero sabemos que Varias Titanolo Se vendieron entre 40.000 y 50.000 dólares O sea, perdió más de 10.000 dólares En cada una de ellas Y luego los guantes Que estaba holdeando Que él decía que iban a ir de puta madre Fueron bajando Porque, como digo Se fueron sacando más a partir de esa caja Por todos los tuits Lo que estáis viendo De hecho, ahora es un vídeo de la hostia Es un vídeo que, de hecho, me ha ayudado Suener Que es una persona que me está ayudando al contenido Y espero de corazón que apreciéis Y que me digáis en los comentarios Que os ha parecido esa historia Y por terminar Que aquí me apunta Suener Tampoco se sabe Si vendió el 100% de todos los objetos Pero se sabe que había Un montonazo de guantes Que tenía en buff Repito Todo está borrado Por lo tanto No sabemos Qué ha sido de Lunar Así que nada Este es un ejemplo De hace 3 años Vamos a un ejemplo Reciente, chicos y chicas Que es un trader Muy conocido en la escena Que se llama Drevs ¿Vale? Lleva bastante tiempo A la comunidad Tradeando desde 2015 Y una de sus últimas compras Y ventas Fue bastante polémica ¿Por qué motivo? Compró 15 holes 15 M4 a 4 Por un valor aproximado De 100.000 dólares Después de la salida De Counter Strike 2 Cuando apenas El mercado Comenzó a bajar Porque como sabéis Chicos y chicas Las skins Aumentaron Una barbaridad Llegó Counter Strike 2 Y a partir de ahí Descendieron Muchísimo Tanto Perdonar Tanto skins baratas Como skins caras Posiblemente Creyendo que los precios Habían bajado bastante Se lanzó a por su hole Sin saber que eso Solo era El comienzo de la bajada Como digo Él Tenía en su cabeza En su mente Va a salir Counter Strike 2 La gente va a querer skins Esto va a subir En pocos días Perdió 10.000 dólares Y en menos de un mes Su trato Valía Menos de 15.000 dólares Y a los pocos días Menos de 20.000 dólares Seguían pasando los días Y su dinero Iba bajando De hecho Imaginaros a Drevs Invertir 100.000 dólares Y que esa inversión En pocos días Por no decir Menos de un mes Haya perdido Tantísimo valor Es una Absoluta Barbaridad ¿Qué es lo que hizo Chicos y chicas? Analizar el mercado Y ver Que todo el mercado Estaba sufriendo Una bajada importante Por lo tanto Poco podía hacer En ese sentido No dependía de él No dependía de ese skin En especial Era Pues una bajada Tras la salida De Counter Strike 2 Que como sabéis No fue demasiado buena Pues el día 1 de enero Dijo Año nuevo Vida nueva Y le vendería Todas las M4A4 A Novali Como sabéis Que es un youtuber Súper importante Que tiene una página Detrás de Odeskins Que tiene uno de los inventarios Más importantes del mundo Pues las vendió A 62.000 dólares 13 de ellas Y en ese trato Perdió Más de 30.000 dólares De hecho Estaréis viendo La imagen Es Pero Tú dices Ha invertido Le ha salido mal Esperará Que se calme el mercado Y Y Volverá a invertir Porque es un trader Y evidentemente Se dedica a ello Tres días Aguantó el tío Hasta que hizo Su próxima inversión Y diréis Black Espero que sea Más barata 250.000 dólares Ha comprado En todos Los stickers Olo De la Katowice 2014 De hecho Hace él un meme Diciendo Menos haul Más Katowice 2014 ¿Cómo continuará La historia? No lo sabemos Yo Opinión personal Supongo que Aumentará De precio Y al ser Stick De tantísimo Valor En teoría Debería Recuperar Lo que ha Perdido Con las M4A4 Pero ¿Lo sabes Black? Ni idea Dependerá De cómo Evolucione La comunidad De Counter Strike 2 Si hay más Gente Que la va Dejando Si la gente Se va Reenganchando Todo Depende De lo que vaya Sucediendo En los próximos Meses Y con esto Chicos y Chicas Me despido Por el vídeo Del día De hoy Espero De corazón Que os haya Gustado Si queréis Más contenido De inversiones Reventa el botón De like No olvidéis Suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao